Listo, preparados, pesas en nuestras manos, los círculos dibujados en el mismo porque vamos a saltar de esta manera, brazos y piernas, ¿listo? Pesas nuestras, súper pesas y nuestro obstáculo, ¿listo? Preparados, respiramos, y vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, contemos, vamos a saltar, no los escucho, siete, ocho, nueve, diez, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y veinte. Vamos, vamos a nuestras piernas, debajo, bajo, levanto, separo piernas, ¿listo? Vamos, uno, dos, arriba, diez, no sé qué tú puedes, vamos, vamos, cuatro, vamos a hacer solo cinco, nos queda una. Con fuerza hacia arriba, cinco, bajamos, tenemos, seguimos acá, respiro, vuelto hasta cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿preparado? Yo sé que sí, pero mira lo que vamos a hacer, la subo, la subo, lenta, y me quedo acá. Recuerda, recuerda, piernas separadas, miro al frente, cuantos, hasta cinco, ayúdame a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, fácil, listo, vamos, energía, energía que tú tienes, tú tienes mucha energía, nuestro obstáculo, ¿para qué? Tienes, piernas juntas, cierto, vamos a hacer cinco, me giro, va, uno, dos, piernas juntas, tres, piernas juntas, cuatro, piernas juntas y queda la última ahí, cinco, a montar bicicleta, ¿pero cómo? Me apuesto, me apuesto, levanto las piernas, una, adelante, vamos despacio, vamos, estamos montando izquierda por la montaña, y la energía de la música nos dice que aumentamos velocidad, uno, dos, tres, cuatro, hasta veinte, cinco, allá va a contar, seis, siete, energía, ocho, nueve, diez, bien, bajamos la velocidad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, paramos, ¿cansados? No, tenemos mucha energía, y volvemos acá, listo, cogemos nuestras pesas, ¿te acuerdas? Yo sé que te acuerdas, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, otra, una, dos, tres, cuatro, cinco, levanta los brazos y las piernas, siete, siete, ocho, allá va a contar, nueve, y veinte, dejamos acá y regresamos a nuestras pesas, con energía, con energía, levanto, ya sabes, ¿cuántos no? Cinco, uno, dos, tres, miras arriba, cuatro, piernas encima de la secuada, cinco, vamos a descanso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y arriba, subo, subo, lento, lento, y me quedo aquí todos los brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, y a saltar, vamos, listo, preparo, uno, preparo, dos, preparo, gana de energía, cuatro, cinco, y Vámonos, bicicleta, bicicleta, con energía, con la música, vamos, atrás, con la música, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y veinte, Siguiente, seguimos, clandos, con la música, con la música, seis, ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, más, uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tres, vamos, que es nuestra última, listo, separo piernas, listo, respiro y vamos, uno, ya no vas, vamos, estira tus brazos, vamos, tres, vamos, cuatro, cinco, vamos, descanso, como descanso, dos, tres, cuatro, cinco, para arriba, para arriba, subo, estiro con fuerza, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, vamos, nuestra última, salto, uno, con toda la energía, dos, contigo, vamos, tres, aquí no sabes andar esta, cuatro, última, cinco, y vamos, bicicleta, al ritmo de la música, vamos, uno, dos, hasta veinte, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, diez más, uno, dos, diez, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, súper, yo sudé, muy chévere, energía, energía que tú tienes, espero que te diviertas, y puedes repetir una semana cuantas veces quieres, y si quieres con toda tu familia, magnífico, un beso, y un abrazo, y ejercitarnos en casa, chao.